Valentina Paníagua, bienvenida a paisadeportes.com Bueno, describamos lo que fueron esos momentos en el Mundial de Nueva Zelanda No, todos estamos muy contentos, muy emocionados por participar en nuestro primer Mundial Pienso que la delegación colombiana iba muy fuerte y se dieron los frutos de todo el trabajo Y todos de verdad que estamos muy felices porque Jordan Parra y Fernando consiguieron Dos títulos mundiales para Colombia y eso casi nunca, no, nunca se había visto aquí En lo personal tener esa oportunidad de conocer un escenario grande, el mejor nivel del mundo en esa categoría Sí, no, de verdad que la experiencia que uno toma, uno aprende de un campeonato mundial es mucha En Nueva Zelanda estaban los mejores y pienso que de todo eso se aprende Bueno, lo que significa en el inicio o en esa corta carrera profesional para ti, ¿no? Sí, no, significa mucho Es un paso que uno va dando en esa escalera que lo lleva a conseguir sus sueños Quiero darle la oportunidad en esta entrevista en Deportes de Antioquia Que me brindó mucho la colaboración para poder ir al Mundial, a la Federación de Ciclismo de Antioquia A la Federación de Ciclismo de Colombia, a la Liga de Ciclismo de Antioquia y a Team Mats Que todo este año me ha estado apoyando y han estado muy pendientes de mí ¿Puedes contribuir un poco a la historia de ese buen momento del ciclismo colombiano? Sí, de verdad que este año, el 2002, ha sido impresionante para el ciclismo en Colombia Seguimos ratificando que somos uno de los deportes más importantes aquí Y que estamos dejando muy en alto el nombre de Colombia Realmente ya como deportista, de pronto, tener la oportunidad de conocer un escenario con muchos beneficios De pronto aquí en Medellín, cuando se está a la espera de la posibilidad de tener uno, ¿cómo lo ves? No es demasiado importante, es una cosa crucial para la ciudad Pienso que si se hace uno de estos escenarios en Medellín Vienen muchos eventos, muchas personalidades del mundo del deporte Que de verdad harán crecer el deporte del ciclismo en Medellín y en Colombia ¡Gracias!